¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y le ofrecemos esta cápsula especial porque hace apenas unos minutos acaba de concluir una charla virtual por internet que comenzó hace más de dos horas entre un experto de la comunidad europea en materia médica y un grupo de expertos en China dedicados a enfrentar la epidemia de COVID-19. Destaca la presencia del doctor Xiongnan Shan que es probablemente el experto de mayor rango en materia de enfermedades respiratorias de ese país. La charla es un poco técnica pero muy sabrosa. La liga la presentamos en internet en nuestras redes sociales y ofrece un panorama bastante amplio de lo que es la experiencia en términos de la de cómo la sociedad enfrentó la epidemia el aislamiento social que fue muy criticado inicialmente en occidente. Funcionó muy bien. Se habla también de técnicas de diagnóstico utilizando inteligencia artificial para analizar miles y miles de imágenes de tomografía de pulmón. Resulta que un sistema experto bien entrenado puede ser tan bueno o mejor que un experto radiólogo para diagnosticar esta enfermedad. Esto es una gran ayuda si tiene usted que diagnosticar a muchos pacientes que llegan a una clínica. Los sistemas de inteligencia artificial no requieren de una supercomputadora para operar. Pueden funcionar perfectamente en una computadora personal típica. Así que es una buena noticia. También estos expertos presentan su experiencia en el tratamiento utilizando algunas de las opciones que hemos presentado nosotros en este espacio, no todas. Se habla por ejemplo del uso de ritonaviril y lopinavir, una mezcla de antivirales que algunas personas pensaban que podría servir contra esta enfermedad. En la experiencia china parece que el resultado no fue muy bueno que digamos. Se habla de la hidroxicloroquina sola o mezclada con un antibiótico, la citromicina. Los resultados son muy interesantes. También se habla del uso del plasma de pacientes que se han recuperado. Usted toma sangre de una persona que ya se recuperó de la enfermedad, la centrifuga para que las células se vayan al fondo del tubito. En la parte superior queda un líquido amarillento, el plasma, que entre otras cosas tiene muchos anticuerpos. Esos anticuerpos, cuando menos es la esperanza inicial, deberían incluir anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2 y esos anticuerpos deberían neutralizar al virus. Se hace el intento de tratar a algunos pacientes con este plasma y los resultados también son muy interesantes. Se habla también, le digo, del uso de máscaras. Las máscaras no eliminan la posibilidad de que una persona enferma contagie a otra, solamente disminuyen el riesgo. El espacio que hay que mantener entre personas para reducir el riesgo de contagio por gotitas pequeñas producidas por un estornudo es mayor de lo que normalmente se recomienda. Hay varios detalles en esta conferencia que bien vale la pena conocer, sobre todo si es usted médico o cuando menos entiende los términos que se utilizan en la charla. Si usted conoce algún médico, invítelo a que vea esta conferencia porque puede darle algunas ideas de cómo tratar a sus pacientes. Desde luego, esta experiencia es incompleta. Por ejemplo, los chinos no tuvieron tiempo de ensayar Remdesivir, un agente antiviral que en Estados Unidos, en laboratorio, está ofreciendo resultados muy buenos, y ni tampoco tuvieron tiempo de ensayar otro tipo de terapias. Pero lo cierto es que con las terapias que ensayaron, consiguieron en algunos casos resultados bastante esperanzadores. Lo mismo sucede con el caso del aislamiento social. El aislamiento social realmente funciona. En el caso de la ciudad de Wuhan, que es el sitio en donde arrancó la epidemia, los resultados son especialmente interesantes. Y lo mismo pasa con los sistemas de protección para la gente que atiende a los enfermos. Es un punto en el que muchos países estamos muy atrasados, comenzando por el tratamiento personal que le damos a esa gente que está utilizando todo su esfuerzo, todo su conocimiento y está poniendo en riesgo su vida para atender a la gente enferma. En otros países a esas personas las tratan como lo que son, como héroes. Y aquí, en países latinoamericanos, no siempre les damos ese tratamiento de respeto que merecen. Ojalá y nos ayude usted a hacer conciencia entre todos sobre la forma en la que se trata al personal que atiende a los enfermos. Bien, pues, vea la plática. No todos los expositores son muy amenos o claros, pasa en cualquier conferencia científica. Pero si tiene usted dudas sobre cualquier tema específico, manifiéstela a través de las redes sociales, en los comentarios que aparecen aquí abajo, para que nosotros podamos compendiar esas dudas y poder ofrecer cápsulas para aclararlas en la medida de nuestras posibilidades. Por favor, recomiéndele esta charla a médicos que usted conozca, ya lo dijimos antes, y por favor, finalmente, haga caso de las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Gracias por su atención. Recuerde que, además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique-Ganem, sitio oficial. Recuerde que también, por sugerencia suya, tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique-Ganem, gracias al cual sostenemos este espacio. Y, finalmente, recuerde que el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique-Ganem. Gracias. 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 Gracias.